La información de último momento tiene que ver con la decisión de los gremios estatales nucleados en la provincia de Buenos Aires. Llamaron a un paro para el 5 de abril, recién dieron una conferencia de prensa acá en la ciudad y anunciaron que van a levantar una carpa esta tarde, docentes, salud judiciales, paro de estatales bonaerenses en rechazo a un tope y salarial que ofrecen. En rechazo a un tope y en rechazo a las últimas medidas adoptadas por la gobernadora María Eugenia Vidal que jubiló a docentes en la provincia de Buenos Aires. Como medida de protesta, la carpa frente a la gobernación en la ciudad de La Plata. Entonces recordamos, docentes, salud también y judiciales que se prenden a esta medida del 5 de abril y la protesta en la carpa en la ciudad de La Plata.